Música Hablar de innovación a futuro siempre es arriesgado, pero pienso que no nos equivocamos si pensamos que el incremento exponencial en las capacidades de computación y su reducción de costes nos van a llevar a una aceleración de la innovación en los próximos años en muchos ámbitos. Hay tendencias tecnológicas claras, como la hipermovilidad, el hecho de que los computadores cada vez son más pequeños en tamaño hace que podamos llevarlos encima en forma de dispositivos móviles o incluso en la ropa que llevamos o los accesorios que utilizamos cada día. Otra tendencia muy relevante es Internet of Things, o cómo el que distintos dispositivos conectados a la red puedan comunicarse entre ellos, interactuar y tomar decisiones. Desde HP, una tendencia que pensamos que es muy relevante es todo lo que tiene que ver con la impresión digital en tres dimensiones. Pensamos que a largo plazo va a cambiar el paradigma de modelo industrial que conocemos hoy. Hoy tenemos fábricas instaladas en países muy lejanos, con líneas de producción que requieren utilidades muy caros. En el futuro la impresión digital en tres dimensiones va a permitir acercar la fabricación a los consumidores finales, va a permitir obtener soluciones personalizadas y reducir el ciclo de diseño a fabricación. De alguna manera va a cambiar todo el proceso que utilizamos hoy para diseñar objetos, fabricarlos y distribuirlos. Una tendencia muy relevante que se engloba dentro de lo que algunos ya llaman la cuarta revolución industrial. Precisamente desde el Centro de Innovación de San Cugat estamos desarrollando nuevas tecnologías para la impresión digital en tres dimensiones. Nuestro reto aquí es cómo somos capaces de evolucionar las tecnologías que existen hoy para poder dar productos que sean más rápidos, ofrezcan mejores calidades de impresión a precios más baratos. El otro reto que tenemos hoy en nuestro Centro es precisamente cómo podemos atraer talento que nos permita reforzar nuestras capacidades a la hora de afrontar estos proyectos de innovación que tenemos sobre la mesa.